¡Suscríbete! 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 dicho que había nacido en 1951. ¿Por qué me hace confundir? Gallego, ¿qué me hace? El que tiene el papel eres tú, hombre. Tú eres el que lee todas las cosas estas. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Sí, iba a decir la barbaridad. No, si te conozco, Gallego. Bueno, vamos a seguir porque si no esto no va. Bueno, 1941, otro que nace, este era un pianista, era un conciertista, el Bruno Helbert. Ah, es muy bueno. Sí, a mí no, no. Yo no soy especie a que me gustan la música clásica. No me gusta el repertorio de Bruno Helbert, pero tengo que aceptar que es muy bueno, evidentemente reconocido mundialmente. Es medio medio, ¿no? No, ¿qué es medio medio? No, como dirían mis antepasados. Es un poco afrancesado. Es un poco... Es un hombre que tiene un aspecto peculiar. Bueno, eso sí, también. Eso lo hace. O sea, es un aspecto demasiado atildado, muy depilada sus cejas. Eso es lo que no me gusta. Claro, es un poco como amuñecado, ¿verdad? Pero bueno... Parece... Porque yo lo veo parece un muñequito. Claro, sí, señor. ¿Viste? Sí, pero toca el pie. Pero, sin ninguna duda... Este sí, este fue... Mira, escucha, escucha. Ah, escucha, hombre. Escucha. Una vez que se tocó la guitarra y me quedé enredado ahí. Me imagino. Bueno, también el día 19 es el Día del Artesano. O fue el Día del Artesano porque ya pasó eso. Pero viene bien con recordarlo porque la verdad que los artesanos son artistas que vienen desde la época ya de los romanos. Son transmisores de cultura. Sí. El artesano es el transmisor de cultura. Es el que nos trae todas las cosas de nuestros antepasados. Cómo se hacía la alfarería, cómo se repujaban cueros, cómo se trabajaba la madera. Y bueno, esas son obras de arte. Desde Clemente, ¿viste? Que sabe de cultura. ¿Viste con la... Bueno, ya se ronó. Bueno, ya se ronó. Y así llegamos el día 20. El día 20, bueno, en 1848 he asesinado al pobre cristiano este que vive allá cerca de La Plata, Florencio Varela. Florencio Varela, claro. Este había vivido por allá, ¿no? Lo ensartaron, sí. Hicieron como una broche. Sí, le pegan por la espalda. Por la espalda. Sí, bueno, como se hacen generalmente los chorizos, se les agarra como de espalda. Es la parte de afuera de la curvatura en la espalda. Ah, mirá vos. Y así es como se ponen para poder cocinarlo. Bueno, sí, lo hicieron a broche para... Exactamente. Hicieron pelotas. Bueno, 1861, un terremoto muy jodido allá en la ciudad de Mendoza, viste, destruyó todo. Ah, sí, destruyó la mitad de la ciudad. Un desastre. Ese fue el más viejo. Después fue otro que después fue en la época de Perón, ¿te acordás? Exactamente. No, pero ese había sido en San Juan, en Caucete, que era uno de esos. Sí. Bueno. Y este, bueno, quedaron las ruinas de San Francisco, del convento de San Agustín, viste, que quedaron las ruinas desde ese momento, viste, porque tiró toda la parte. Y tiró todo al diablo. Ah, amigo, dejó todo un desastre. Y bueno, llegamos un día 21, un día 21, Día Mundial del Síndrome de Down. Es que se reconoce a los niños que tienen esa enfermedad, pobrecitos, que son divinos. No, es lo más, si tú quieres amor, amor en estado puro, pero lo mejor que te puede pasar, hombre, es tener una persona cercana que sea Down. Son amorosos. Son una cosa divina. Y bueno, por suerte, yo recuerdo aquel viejo estigma cuando le decían mongólicos y todo ese tipo de cosas. Bueno, por suerte las sociedades han ido cambiando, por suerte hoy se los trata de otra manera, se los considera de otra manera y se los reinserta. Hay muchas políticas porque estos niños tienen tanto para dar y bueno, hay muchísimos de ellos, la gran mayoría de ellos pueden llegar a autoabastecerse, pueden llegar a vivir una vida totalmente plena. No, aparte que hay muchos que estudian y llegan a puestos muy importantes y eso es lo lindo, que se vayan insertando en la sociedad y que no exista como existía antes, ¿te acordás? Los burrumines, eso se le digo a todos los burrumines, no discriminen. Y bueno. Esa gente, cualquier persona que tiene una discapacidad o es diferente, ¿no? Que es diferente al común, no hay que discriminar. No, seguro. Porque seguramente va a tener algo que sea superior a nosotros, eso ponganle la firma. A lo mejor no tiene tanta capacidad para guardar conocimientos, a lo mejor no es tan rápido para practicar un deporte, pero a lo mejor tiene una capacidad amatoria que ustedes no van a tener nunca. Hay algo que es importante. Entonces, bueno, evidentemente, él tiene a lo mejor lo que a ti te falta y es viceversa. A lo mejor a ti te sobra algo que él no va a tener nunca. Pero eso hace que podamos convivir todos y siempre hay cosas positivas y negativas en todas las personas. Así que bueno, métanse eso en la cabeza. No, aparte a los niños yo les digo que piensen en eso, ¿no? Porque estos chicos lo que te van a enseñar es amar. Exacto. Es a querer y a brindarse. Y eso es importante. Y los chicos eso lo tienen que aprender. Eso lo tienen que aprender. Bueno, así llegamos al día 22. 1994, uno que es picha, esto sí, era un neurocirujano, el Raúl Matera. Ah, recuerdo, sí, te lo recuerdas, hombre. El Jorge lo habló con el Guillermo hace un... El año pasado fue. Ah, me parece que sí, sí, hablaron de esto y bueno, bueno, fue justamente médico de Perón. Sí, porque era muy parecido físicamente, era muy parecido al general Perón. Había sido ministro en su momento. no, este no era, el otro era grandote. No, pero la cara, la cara era, era bastante parecido y aparte, bueno, aprovechaba su parecido también para peinarse con gomín. Buscaba algún, alguno que otro. Pero un hombre un gran neurocirujano. Un neurocirujano de aquello. Sobre todo en la época en que los neurocirujanos, nueve y medio de cada diez pacientes que le llegaban se le morían porque la medicina en neurocirugía no estaba avanzada como está hoy para operar a una persona, bueno, habría que abrirle el zapallo directamente con un serrucho. Hoy se sigue haciendo pero hay montones de enfermedades y cosas que se pueden hacer con métodos mucho menos invasivos y menos cruentos. Bueno, en aquella época no, así que bueno, ahí estaba Don Matera lidiando con esas cosas. Vivió muchos años y hasta el 79 año tenía cuando falleció. Y la verdad que dejó algo muy importante para todos los argentinos. Una persona muy reconocida. Sí, aparte ha dejado ahí su escuela y su nombre que bueno, él tenía un equipo muy grande de gente y que también también él tenía una cosa que era muy importante que era la amplitud de criterios. Muchas veces funcionaba si bien él era el que manejaba el equipo él aceptaba de esos estudiantes brillantes que él tenía esos médicos que lo secundaban él aceptaba también de buena gana cuando alguno no compartía sus opiniones. Así que bueno, un gran médico un gran médico un buen ejemplo que los gurises también tendrían que conocer un poquito de él. Bueno, y así llegamos un día como hoy 23 1942 muere acá en la provincia de Buenos Aires en el doctor Cuato el Marcelo Torcuato del Viar y bueno, un gran presidente abogado político sí un gran presidente quizás te diría no sé si fue uno si no está en el podio entre los tres mejores presidentes que ha tenido la Argentina piensa una cosa este hombre empieza un poquito su carrera política siendo radical cuando el peludo Yrigoyen lo manda como diplomático como embajador a París y siendo embajador en París lo erigen presidente y cuando él viene aquí a hacerse cargo empieza a nombrar a sus ministros y casi ninguno era radical justamente a eso le iba Yrigoyen estaba montado en cólera así es pero por Dios estaba imagino las puteadas de este hombre y con ese grupo de gente hizo un gobierno maravilloso llevó a la Argentina Argentina al quinto puesto del mundo venían de todos lados multiplicó el ingreso per cápita una cosa maravilloso maravillas lo que hizo este hombre con el gobierno fue algo pero terrible nunca visto y bueno lamentablemente bueno sí falleció y bueno fue una vida sinceramente maravillosa la que tuvo Don Marcelo aparte de todos los torcuatos de Alvear eran todos de esta zona viste la zona norte vivían en las partes de acá de Vicente López claro sí y bueno bueno eran lógicamente descendientes de Carlos María de Alvear y de todas esas personas correcto y tenían tenían tierras o sea una familia una familia muy una larga prosapia y de los Ugartes también no tengo idea si se habían cruzado también esos fichichos era el aparente Marcelino mira mira tú así que bueno y todo eso y estos estos fichichos como dice acá el Jorge no que es bueno hombre que se crucen las sangres pero más bien entonces van mejorando si no terminan todos tontos es bueno que se vayan cruzando bueno así que guriza guriza espero que le haya servido la infimier idea no bueno pero tú tienes las tuyas pero tú sabes que yo siempre colaboro porque un día un momentito que me está faltando un día como hoy en un día como hoy a ver se escribió por primera vez en un diario la frase más usada en la historia de la humanidad oye esa no la es en un día como hoy de mil ochocientos treinta y nueve mil ocho treinta y nueve sí señor en el boston morning post en ese diario se escribe por primera vez la palabra ok exactamente quizás sea la palabra más usada no sólo la usan los que hablan en inglés las usan también muchísimos que hablamos en otros idiomas y bueno ok es quiere decir all correct son las dos iniciales de todo correcto bueno por primera vez se escribió y también en mil ochocientos no en mil novecientos treinta y tres es un día trágico como el de hoy un día que quizá tendríamos que llamarlo el día a lo mejor hasta de la estupidez humana apá claro porque en mil novecientos treinta y tres un veintitrés de marzo el Reichstag que era como podríamos decir las cámaras el congreso de Alemania le otorgaba poderes infinitos a don Adolfo Hitler y estamos hablando del año treinta y tres mucho antes de comenzar la segunda guerra mundial ese quizás sea uno de los días más graves para la estupidez humana porque se embarcaron en algo de lo que después ya no hubo retorno y lamentablemente también tengo que aceptar que ellos eran inocentes porque hay que ver en el estado en que estaba Alemania en ese momento y como habían destruido Alemania luego de la primera guerra así que Hitler fue todo una digamos que una consecuencia de todo lo que le habían hecho a Alemania pero así todo Hitler sin ninguna duda se tomó venganza de todas esas cosas y lo peor a lo mejor es que tampoco era alemán porque Hitler era austríaco pero bueno cometieron esa estupidez así que bueno ese fue mi pequeño aporte para la ahora sí hombre no hay nada que decir nos vamos al diablo hasta luego hasta el jueves que viene y seguimos con lo nuestro y